Las parvadas, las parvadas de mojarra, ahí se ven las cabecitas, tómala ya, ahí se ven todos esos puntitos, son parvadas que están agarrando aire. ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Qué desgraciado! ¡Hijo de eso! ¡Arle, hombre! ¡Ay, mayor! ¡Ahora sí! ¡La raya llena! ¡Ahora sí! ¡Qué! ¡Bueno! ¡Todo morro! ¡Pero aquí estamos! ¡Vamos a darle un entretemprano! ¡Está rayando las mojarras! Ahorita no hay viento, no hay sol y vamos para allá a este video que es aquí la segunda parte de Pesca en Juárez, aquí en Cadereyta. Vamos para allá a atarrayar. Ahora sí, amigos. Vamos a la acción. Ahorita en la mañana a atarrayar. Vamos a ver qué tal nos va. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 ¡Ay desgraciado! Están buenas estas Están pasables Gracias por ver el video 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 Gracias porque chicos Están frases pero esta es mas productiva Y pues continuamos aquí desenredando estas hermosas tilapias Que muchos ya las quisieran Y nosotros las vamos a liberar Todos estas se van a liberar achamen Algunos destrozos Casupoccuci sodatos santos que sin él no se ha hecho este vídeo y estamos programando un vídeo especial con puro anzuelo ya sea en línea en la noche o en las mañanas tratar de pescar también la mojarra vamos a tratar de pescar mojarra con el suelo el bagre carpa vamos a hacer pura pesca con anzuelo y ya estoy preparando el equipo está programando la semana para ir a pescar bueno ahora si empezamos con los saludos que todo mundo quiere ya saben no cobramos por mandarte por mandarle sus saludos empezamos vamos a empezar con aquí con la raza que me sigue apoyando alberto lozano ahí está tu saludos compadre juan marantes ahí está nelson de supervivencia casa y pesca juan montemayor jorge galindo saludos pirro sonrisas de los señalos buks duro con el pirro fieles a la pesca club sergio prieto de operación de operaciones américa familia maldonado de la frontal con el es calles aquí en monterrey estos fueron saludos amigos ya saben nos vemos hasta la próxima cada semana va a haber un vídeo lo estamos viendo